En Panamá, las autoridades médicas informaron que aún no logran determinar las causas de la muerte de ocho bebés recién nacidos hace dos semanas, aunque sospechan de algunos medicamentos en otro capítulo que sacude el cuestionado servicio de salud pública en ese país. Hasta el momento, los funcionarios han descartado que se trate de alguna bacteria o virus y le apuntan a la posibilidad de que los fallecimientos hayan sido provocados por el suministro de algún fármaco o compuesto en la sala de neonatología del Complejo Hospitalario de la Caja del Seguro Social. Asimismo, no dan una respuesta a esto mientras los familiares de los bebés muertos reclaman que se diga realmente lo que pasó. De momento, han solicitado a la Organización Panamericana de la Salud y otras entidades de investigación de enfermedades que ayuden a determinar las causas. Este nuevo drama de salud pública tiene lugar cuando aún no se ha borrado de la mente de los panameños el caso de envenenamiento masivo en 2006 por ingestión de fármacos elaborados en la Caja del Seguro Social contaminados con el químico de diatilenglicol y más recientemente la emergencia por el fallecimiento de pacientes por una bacteria nosocomiel. Para Unce Noticias, Ani Matamoros.